¿Cómo ando, Dianita? Besos de... De color. De color. Llenos de ilusión. Llenos de ilusión. No te chivies, sonríale a la cámara. Di de nuevo la canción. Besos de color. Llenos de ilusión. Dile, escribió mi tía Sofí. Le escribió mi tía Sofí. Y ahora di tu nombre para cuando te lances a la fama. Soy Diana de Jena Escobedo Pérez. Ay, qué chula. ¿Quieres mandarle un beso a tus fans? De hecho, el apellido de la familia es Escobedo Pérez. Qué chula. Les mando muchos besitos a todos.